Y estamos prácticamente a 48 horas del premio más importante, mercadológicamente hablando, ¿no? Porque está Canes y está Ocán, dicen los exquisitos, y están los de Berlín y bueno. Pero los Óscares son los más vistos y nadie mejor que Fernando Bañuelos, para mí el mejor crítico de cine que tiene este país. Mi querido Fernando, ¿cómo estás, hombre? Mi querido Hernán Cés, amigos de Minoticias, qué inmenso placer me da saludarlos. Les pido que me perdones. No, no te preocupes, todos estamos iguales. Este perro que traigo. No, no, no. Pero es que aquí en la Ciudad de México, pues hace calor, luego hace frío y en fin, traemos aquí una pachanga con el clima maravilloso. A ver, Fernando Bañuelos, yo tengo mis pronósticos, tú me dirás si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo. Tú eres el crítico al fin, al fin de cuentas. No, pero tú eres mi amigo y eres muy acertado, mi querido Ramcés. Bueno, yo puse como mejor película que va a ganar el Óscar, Escándalo Americano, no sé qué pienses tú. Mira, la verdad es que yo ahí sí, este... No, la verdad es que, otra vez, el mismo asunto. Aquí ha crecido mucho la tendencia de que la película que va a ganar es 12 años esclava. Pero no ha ganado nada, Fernando, nada más ganó dramático en el Globo de Oro y ya. Porque será políticamente correcto que la premien. Cuarón tiene nueve nominaciones, pero las películas que encabezan la lista son, evidentemente, pues, con diez nominaciones cada una. Gravedad de nuestro paisano Alfonso Cuarón. Sí. Y Escándalo Americano, como tú dices, de American Hostel, de David O'Rosell. Sí. Que es una pequeña obra maestra. Mira, la verdad es que ya les había comentado que este juego de los pronósticos es muy delicado. Pero lo cierto es que aquí se ha saltado una rebambaramba en torno a la premiación de Cuarón. Porque resulta que, bueno, pues, dicen que si no es mexicano, que el día no es mexicano, que la película evidentemente no es mexicana. Y que lo cierto es que este hombre, bueno, sigue siendo absolutamente chilango. Él no puede ocultarlo. Esta ciudad, este país, esta nación, esta identidad cultural se marca para toda la vida. Y él dice, hay güey cuando recibe el premio del Globo de Oro. Y entonces también tiene en sus manos el BAFTA, también tiene en sus manos el premio de la Sociedad de Directores de Cine, el Gremio de Directores. Entonces, aquí puede haber un juego de balanza muy interesante. Sí, en mejor película, yo creo que puede ganar 12 años esclavo o puede ganar incluso, como les digo, bueno, pues, esta película excelente que se llama... En España le pusieron la gran estrafa americana. Sí. Pero aquí le han puesto Escándalo Americano, que es una pequeña obra maestra. Mira, ha sido un análisis absolutamente frío y cinematográfico. Ustedes me permiten, amigos de Uninoticias, que por cierto les agradezco todos los comentarios, toda la recepción, toda la rebambarama que se ha armado en torno a... Sí, no, que sí ha habido buenos comentarios, déjame decirte, ¿eh? Este, soy un... El ave de las tempestades es un nombre muy polémico. Quiero decirles que, haciendo un análisis absolutamente cinematográfico, Gravedad es una película, pues sí, que merece el premio al director, pero, en realidad, las dos películas que les he mencionado son, incluyendo el Love of the Wall Street, ¿eh? Es la película más redonda de Scorsese. Yo también creo eso, ¿eh? Son películas infinitesimalmente más cuadradas, más redondas, más acabadas, más importantes que la misma gravedad. De verdad, lo que tiene gravedad es que convence a los académicos, los puede convencer porque es una película que te pega en el sentimiento. No es una película de ciencia ficción, es una película sobre la sobrevivencia humana. Y esos son esos dramas humanos personales que le encantan a los... A la academia. A los académicos, que son como 6.000 académicos, ya todos viejitos la mayoría. Pero, miembros de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, valdría la pena decir. Pero miren ustedes, el lobo americano es una profunda crisis al capitalismo, y dos años de esclavo, bueno, es el más absoluto, radical y vanguardista alegato antirracial que yo haya visto en los últimos años. Y la que sí me tiene absolutamente sorprendido, satisfecho, y veo cómo se reproduce el arte cinematográfico de una manera contundente, es Escándalo Americano. Qué película tan contundente, qué película tan crítica. De verdad, la forma en la que David Russell, este hombre, logra cuadrar la película, como es que tiene un guión que es tan flexible, tan profundo, tan perturbador. De verdad, yo estaba... Bueno, con la música tienes para quedarte complacido del excedente trabajo. Las actuaciones, bueno, pues están ahí para apoyar, para apuntalar. Si te das cuenta, pues los actores son como los monitos que se mueven en torno a esta infernal y psicótica, y por supuesto, este, película que es Escándalo Americano. Entonces, pues la verdad, yo creo que harán un juego de balances, le darán seguramente el Oscar a Cuarón. Yo tengo algunas dudas, pero bueno, cada vez son menos. Yo creo que no, yo creo que no, Fernando, se la va a dar David o Russell, yo creo, eh. Yo también tengo mis dudas, o sea, de verdad, no quisiera, como siempre, amigos de Unión Noticias, apostar a ninguna, a ninguna, a ninguna quiniela. Sí. Por cierto, los invito, les invito a que entren a www.homocinephilus.com, una página completamente dedicada al cine, y ahí tenemos toda la información del Oscar, y por supuesto, los estaremos cubriendo minuto a minuto, y por supuesto, tenemos una quiniela, y por supuesto, pues estamos apostando porque, por encima de todo esto que puede significar quién va a ganar, creo que las nueve películas que están nominadas como mejor cinta en esa categoría, pues realmente reproducen el arte cinematográfico de una manera altísima. Aquí hay un gran mensaje, amigos, aquí yo estaba reflexionando en torno a lo que significa el Hollywood contemporáneo. Bueno, en enero se celebró el más reciente Festival de Cine de Sundance, un festival que ha organizado un señor que se llama Robert Redford, de Park City, Utah, en Sundance, que como ustedes saben, bueno, tiene que ver con esta película que se llama The Butch Cassidy and the Sundance Kid, y que él fundó este festival, y entonces ahí ha tomado lugar de naturaleza, pues, el cine independiente. Y ese cine independiente, con esas historias perturbadoramente humanas, han influido radicalmente en la industria de Hollywood, y la prueba es que las nueve películas nominadas tienen ese sentido humanístico. No hay grandes superproducciones, no hay películas que solamente reproduzcan el dinero por el dinero per se, sino que si usted revisa y analiza las nueve películas nominadas a la mejor cinta, de verdad son películas que atienden exactamente al estricto sentido del análisis y la crítica de la sociedad. Oye, Fernando, pero por ejemplo, yo vi Filomena, y a mí se me hizo una telenovela de las de Televisa, que tiene buen contenido, Filomena, a mí... La verdad es que creo que esa sería como la primera lectura, mi querido Ramsés. ¿No? Stephen Frears es un director muy, muy, muy crítico, y la verdad es que en esta película logra, pues, hacer una crítica muy sutil, sí, tiene su razón bordeada por el melodramatismo, muy sutil pero demoledora en cuanto al catolicismo, porque la denuncia es tremenda, ¿no? Sí, dura, dura, durísimo. Es dura, o sea, este asunto de quitarle al hijo y esta mujer irlo a buscar, encontrarse con ese periodista, en fin... Y el perdón, el perdón sobre todas las cosas. Exactamente, sí. Pero sobre todo, bueno, pues, date cuenta cómo es que, pues, el camino del infierno está tapizado de buenas intenciones, y que de repente, pues, hacer las cosas en el nombre de Dios, pues, así como que... Pero esto es siempre muy cuestionable por las actitudes que tienen. En fin, esa es la categoría de mejor película, ¿eh? Sí. Creo que... Otro de los asuntos que me parecía prudente abordar es el Chivo Lubezki, el fotógrafo mexicano... Ese sí va a ganar mejor fotografía, ahí sí. O sea, tiene ya seis nominaciones, con esta de gravedad son seis nominaciones. Entonces, creo que, bueno, pues, si no se lo dan ahora, ya el asunto entre el Chivo Lubezki y la Academia ya es patológico. O sea, ya la verdad es una necedad, es un despropósito. Desde el año pasado, que fue el fotógrafo de una película que se llama El Árbol de la Vida... Extraordinaria. ...dirigida por un señor que hizo un ensayo fílmico que poca gente entiende, que es Terrence Malick, pues, la verdad es que es muy difícil no dar el Oscar. Dicen ustedes que en España, en los cineplex del centro de Madrid, pusieron un letrero que decía que si... Les dijeron a los españoles que si ellos no entendían la película en 20 minutos, se podían cambiar de sala sin ninguna explicación. ¿Así de plano? En plano, sí, porque la gente le decía, no entiendo, entonces había una serie de escándalos y de reclamaciones, porque obviamente, bueno, pues, Malicka es una película compleja, alambicada, rebuscada, y solamente tienes que entender, pues, para empezar la teoría de Oparín, el origen de la vida. Mira, creo que otra de las categorías que está muy competida es la de mejor director, ¿no? Ahí sí, pues, digo, como tú dices, quizá no lo tenga muy claro, y... Cuarón, es que está Alexander Payne, que hizo una obra de arte también en Nebraska. Sí, qué bueno, qué buena película es Nebraska, de verdad, miren ustedes, por eso les decía yo que son obras tremendamente humanas. Bueno, esta película de Nebraska, para empezar, los dos actores, los dos actores ancianos que aparecen ahí, que son Bruce Dern y June Squibb, pues, son los nominados más veteranos en la historia de la academia. Bruce Dern, por supuesto, ahora dicen es el papá de Laura Dern, y antes decían, no, Laura Dern es la hija de Bruce Dern, las cosas han cambiado, pero, ahí está la historia otra vez humana, o sea, un señor que cree haber ganado un millón de dólares, ustedes han recibido esas cartas, ¿no?, de las revistas, donde dicen, usted ganó un millón de dólares, pero tiene que subirse al techo del Everest, ¿no?, para recuperarse, no por los cuentos, ¿no?, tienen que participar aparte en un concurso y aparte, bueno, este señor se cree esto, y viajan de Montana a Nebraska, mil doscientos kilómetros, y en ese camino catártico recupera a su hijo, recupera la relación con su familia, y el hijo descubre un padre que él no conocía, que era un héroe de guerra, pero eso le sirve como pretexto a Alexander Payne para recuperarnos una América perdida, desesperanzada, caótica, triste, pobre, en crisis, en blanco y negro, en riguroso blanco y negro, y con una interacción familiar completamente patológica, y es lo que nos proporciona Alexander Payne, que es el departamento que él maneja en el mismo, en la misma película, Entre Copas, que ganó Óscares, y es un trato que se llama Los Descendientes. Y que le cambió la vida a Paul Yamati, ¿eh?, le debe la carrera a Paul Yamati a Alexander Payne, ¿eh? Sí, Alexander Payne es un gran, gran director, y bueno, pues, este, ahí está la gran estafa americana, ahí está Capitán Phillips, que creo que se va a quedar con las mentas vacías, ahí está el Club de los Compradores de Dallas, una película que, en la cual Maxi McConaughey seguramente alzará el Oscar. Y Yaret Leto también, ¿eh? Y Yaret Leto, sí, la actuación de este, de esta, de esta, a este actor, o sea, es impresionante, de verdad. También está ahí Hair, que es una gran película también, qué bárbaro, esta dependencia con la tecnología. Filomena, como tú dices, Dos años de esclavitud, y mira, El Lodo de Wall Street, esas son las nueve películas que están nominadas como Mejor Cinta, Mejor Director, también, pues, en El Mejor Actor, ya les comento que, bueno, pues, ahí está, este, Leonardo DiCaprio, Bruce Dern, Christian Bale, Chiwetel Ejiofor, que es un actor británico, que, por cierto, trabajó con Cuarón en Los Niños del Hombre, y ahora, pues, compite por un Oscar como Mejor Actor. Y en el departamento de Mejor Actriz está Amy Adams, por La Gran Estafa Americana, Kate Lancet, por Azul Jazmín, esa va a ganar, exactamente, Sandra Bullock, por Gravedad, que ya tiene un Oscar por The Blind Side, que es un sueño posible, y después está, este, evidentemente, bueno, pues, Meryl Streep, por Agosto, o Agosto. Que hace un papel extraordinario también. Y Judy Dench, por Filomena, pero bueno, pues, esta mujer, este, Julia, este, Meryl Streep, la verdad es que está gruesa, tiene 64 años, y es la actriz con más nominaciones al Oscar, ¿no? Con esta, con esta candidatura, ¿no? Que creo que le pusieron las vueltas del destino en México, imagínese usted. Sí, hombre. Obtuvo su décima octava nominación. Imagínese usted. Dieciocho años. Ya tiene dos mujeres en la mano, pero esa es su décima octava nominación. Así es. En fin, este, la verdad es que va a ser muy interesante. Como tú decías al principio, mi queridísimo, Jan Ramsés, esta sigue siendo la fiesta mercadológica más importante del cine en el mundo. Sí. Y este año creo que pretende ser la más cinematográfica y la de más valores humanos. Yo, la verdad es que eso sí lo rescato, porque, por medio de la danza de los millones que esto puede representar, si ustedes ven las historias, ven las películas, pues, la verdad es que tienen muchísimo de humano y son absolutamente interesantes. Oye, Fer, entonces tú lo vas a estar comentando, ¿en dónde, el domingo? En www.homocinefilos.com. Perfecto. Vamos a tener, este, minuto a minuto. Muy bien. Vamos a tener la alfombra roja, vamos a tener las redes sociales. Perfecto. Vamos a tener, este, comentarios. Pero, evidentemente, pues, vamos a procurar, pues, estar con ustedes. Perfecto. La transmisión del Oscar es muy delicada, porque, como ustedes saben, bueno, tiene los derechos ABC, tiene los derechos, este, aquí en México, según la televisión azteca. Sí. Y, pues, hay que ver la ceremonia en pantalla grande, en una pantalla considerable. Y, pues, ahora se está haciendo mucho la reunión de amigos para, para hacer la quiniela y para estar comentando. Así es. No juguemos el juego de las adivinanzas, yo lo hago porque mi amigo, este, mi amigo Hernández, este, es muy amigo mío, es muy querido, entonces. No, pero además, y es recíproco, ¿eh? Oh, gracias, gracias, amigos. Otra, otra categoría que también es muy importante y no quisiera dejar de pasarla es la mejor película de habla no inglesa. Ah, y creo que Italia se podría llevar, ¿no? Diablete Bellezza. Sí, esa. De, una película italiana, The Broken Circle Breakdown, de Bélgica, La Casa, una película nórdica, y, y, por supuesto, Omar y La Imagen Vencuante. Y, bueno, pues, este, mejor fotografía, ya se los comentamos. Sí. Y creo que, eh, en mejor película animada, sin duda, creo que Frozen es la que se va a alzar con el premio. Sí, no tenemos duda. Y, este, hay otro, otro, otro apartado que es como el pato feo de los Oscars, porque, pues, nadie ha visto las películas, pero es el del mejor documental. Sí. Eh, de verdad es que ahí, eso sí me gustaría como, como, pues, como que hubiera más difusión de los documentales que nos están, este... Promocionando. Que nos están promocionando, ¿no? Entonces, este, pues, son cinco documentales. Claro. Que, pues, The Act of Killing, Cutie and the Boxer, Guerras Sucias, Dirty Wars, La Plaza, The Square, y A 20 Pasos de la Fama. Entonces, digo, hay de todo y para todos. Será interesantísimo ver llegar a Cuarón, ¿no? Y al Chivo. Como, alguien ha dicho que el Chivo es el poeta audiovisual de México. Así como decían que de Gabriel Figueroa. Qué buenos historiadores da México, que el, el poeta audiovisual, el poeta visual de México es el Chivo Lubezki. Pues, Alfonso Cuarón dice, eh, han dicho que el domingo tiene una cita con la historia. Sí, yo también lo creo así. Y creo que sí, eso es muy importante. Independientemente, más allá de que no sea un futbolista, y que no vayamos al ángel a festejar, que tengo un Oscar en la mano, porque seguramente no será así. Sí. Creo que será un momento muy interesante para la cultura en México. Sí. Porque este hombre, pues, este, estudió en el CUEC, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y de ahí lo corrieron. Y se, entre que se lo corrieron y se salió. Así es. Y su rebeldía no le permitió estar bajo las estrictas órdenes de una directora de cine que aún en México vive. Sí. Que se llama Marcela Fernández Violenta, perdón, Violante. Violante, Violante. Oye, mi Fer, ¿te parece si el lunes comentamos los ganadores? ¿Te parece? Estoy a tus órdenes. Será un placer. Muchas gracias. La verdad, estoy muy complacido con los amigos. Primero, con tu terza amistad. No, hombre, muchas gracias. Esa la tienes siempre, ¿eh? Gracias, amigo. Y, por supuesto, el señor Lince y mi querésima Claudia Quinto, que son tan terzas y gentiles conmigo. Mira, claro. El estado de Veracruz entero. Y también, bueno, pues, con los comentarios de los amigos de mi noticias, este, pues, sigamos en la polémica. Yo estoy en la mejor disposición de ir y hacer lo de pegue en la del negro. No, hombre, no, hombre. El mejor crítico de cine. Estaremos explicando. Claro. ¿Por qué no sucedió todo lo que dijimos que iba a suceder? Bueno, lo vamos a comentar el lunes, mi querido Fernando. Muchas gracias y estamos, entonces, ya emplazados, ¿eh? Ramsés, los espero en nomocinefilos.com el domingo a partir de las cuatro de la tarde. Recuérdenlo, estamos en la cobertura total. Y el lunes aquí nos vemos en las noticias porque el comentario sabroso seguramente surgirá. Con esos momentos memorables. La pista con los actores de los que se fueron y está todo en silencio. Bueno, es una cosa que te llena de emoción. También estoy de acuerdo. Y de verdad es que asistimos a la fiesta de la nostalgia también. Mi querido Fer, gracias y que estén muy bien, ¿eh? Un abrazo, mi hermano. Gracias. El mejor crítico de cine que tiene este país es Fernando Bañuelo. Si usted los escucha en exclusiva ante los micrófonos del 88.9. Y el lunes estaremos viendo, Claudia, qué películas vamos a estar acertando. Yo digo que es American Hostel la mejor película. Yo, mejor director David O'Rossel, mejor guión Nebraska, mejor actriz Kate Blanchett por Blue Jasmine, mejor actor Matthew McConaughey por la de Dallas Buyers Club, igual mejor actor de reparto mujer será Lupita Young por 12 años de esclavitud, mejor actor de reparto será Jared Leto, mejor fotografía será Gravity con el chivo Lubensky. Así que, pues ahí están mis favoritas. Ojalá, ojalá le acierte, Claudia.